¡Abajo, Juana! Vos y yo tenemos algo en común. Nos gustan los juegos mentales. Podés llamarme Rey. Tengo a tu sobrina. ¿En qué mierda te metiste, Duque? Te reestrarí algo. Yo lo llamo a ustedes para recuperar a mi sobrina. Junto al video vas a encontrar uno que quiero a cambio de Juana. Tenés que conseguir algo que está guardado en el Laboratorio Internacional de Mendoza. Tenemos luz verde. ¡Ah! ¿Me vamos a hacer un robo? Vamos a armar flor de quilombo. ¡Más un top! ¿Qué sale para el culo del acento argentino? ¡Che, boludo! Me sale perfecto. ¡Ay, qué espanto lo que haces! Música para mis oídos. ¡Es una trampa! ¡No me hicieron! Hay alguien que le está pasando información. ¿Hay algo que no sé? Por favor. ¡Te confundiste dos veces! ¡Te noto rara! ¡No estás precisa! ¡Que mierda pasa! ¡Con una madre que te parió! ¿Ves fantasmas por todos lados? Es Templar. No te ve nada. ¡No te ve nada! ¡No te ve nada! Manezco yo ahora. ¡No te ve nada! ¡No! ¡No te ve nada! Gracias por ver el video.